Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones para obtener la reconciliación y acrecentar nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan con mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Señor, ten piedad. Pues en la Eucaristía, orando a Dios por el eterno descanso, de Joaquín, Pablo Domínguez y Lucila Ruiz, nos unimos a las intenciones de su familia. Dios Todopoderoso y eterno, que con la abundancia de tu amor desborda los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud, nos concedas lo que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Primera lectura. No he recibido ni aprendido de ningún hombre el Evangelio, sino por revelación de Jesucristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me maravilla que hayan abandonado tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo y se hayan pasado a otro Evangelio. No es que haya otro Evangelio, lo que pasa es que algunos los están turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel que hicieron les predicara un Evangelio distinto del que les hemos predicado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito, si alguien les anuncia un Evangelio diferente del que recibieron, sea anatema. Cuando digo esto, busco la aprobación de los hombres o la de Dios, o trato de agradar a los hombres, si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos, todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre, jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Busca primero el reino de Dios, y toda su justicia, y todo lo demás se os dará, por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley, y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo, has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palo, y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo, dio un rodeo y pasó del arco. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo, se compadeció, y acercándose, se vendó las heridas, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo, cuida de él, y lo que gastes, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de los tres te parece que ha sido prójimo del que cayó en mano de los bandidos? Él dijo, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un defecto en el hombre y en la mujer muy marcados, y es tender a ser olvidadizos de las cosas buenas que nos suceden. Recordamos con mucha facilidad los malos momentos de nuestra vida con milésimas de detalles. Recordamos horas, tiempos, lugares, cuando nos preguntan de aquellos momentos que han sido un poco oscuros y grises en nuestra existencia. Pero cuando nos preguntan por las cosas bellas, buenas y agradables, felices, es un poco más complicado, primero recordarlas en cantidad y recordarlas en calidad. Pablo está muy preocupado porque esta comunidad de los gálatas se les está olvidando lo bueno que han tenido, y es el Evangelio. Y se han ido desperdigando, se han ido yendo por otras doctrinas. Pablo preocupado les dice, ¿por qué han olvidado el Evangelio que les prediqué? ¿Por qué han olvidado lo bueno de la vida? ¿Por qué se ponen a vivir en medio de sufrimientos y de angustias, en medio que Dios también nos colma con tantas cosas hermosas y bellas para vivir? Sí, pero las disfrutamos y las olvidamos. He ahí el problema del hombre cuando olvida lo bueno de la vida, porque olvidando lo bueno de la vida también se le olvida hacer cosas buenas. Cuando olvidamos que hay un Dios que existe, cuando olvidamos que este Evangelio no es de carne ni de hueso, dice Pablo, sino que viene de Dios. Cuando olvidamos, cuando olvidamos la vida eterna, solo nos dedicamos a trabajar por las cosas que tienen recompensa. La mayoría de nosotros, en este mundo en que vivimos, trabajamos por recompensas. Y cada vez más la educación, tanto de la casa, como de la escuela, como de la universidad, de cualquier lugar, se está volviendo en recompensas. Mi hijo, estudie muy bien este año y le doy una bicicleta. Sin bicicleta o no, tiene que estudiar bien. Hágame el mandado y se queda con la devuelta. Es que debo hacer el mandado, aunque no tenga la recompensa de la devuelta. Se nos olvida que hay una vida eterna y por eso, como nos volvemos tan inmanentes, tan de esta tierra, todos lo hacemos a busca de recompensa, de que me paguen, de que me den, de que me asistan. Por eso es tan difícil, hoy día, ayudar al prójimo. Porque si ese prójimo que está apaleado emocionalmente, porque ese prójimo que está desnudo de sentimientos, yo llego a ayudarlo y no encuentro recompensa en él, doy la vuelta y me sigo. Lo ignoro. Cuando olvidamos a Dios y la recompensa eterna de Dios, que no es material, pero es una vida buena, saludable, una vida tranquila, alegre, cuando olvidamos eso, se nos olvida también amar al hermano, especialmente aquel que no tiene cómo devolvernos lo que le podemos ayudar en recompensa. Recordar, volver a pasar por el corazón, es lo que nos invita a esta liturgia de hoy. Recordemos cosas lindas, recordemos cosas buenas, agradables, nobles, que nos llenen el alma de buenos sentimientos. Pero recordemos también que hay una vida eterna, un evangelio que se nos ha prometido, en el cual nuestra principal labor es ofrecerle la ayuda al necesitado, porque la recompensa viene de Dios. Dios, que está en el secreto, te recompensará, dice el evangelio de San Juan. Ayudémonos, colaboremonos mutuamente, no nos hagamos los sordos, no nos hagamos los ciegos a los sufrimientos de los demás, que aunque no tengan recompensa, Dios sabrá, porque lo recordamos, que tiene un cielo prometido para nosotros, es una vida feliz y tranquila. Recordemos, pero recordemos cosas positivas, para llenar el corazón de buenos sentimientos, e irradiar también buenos sentimientos, calidad y afecto con los hermanos. No me queda más que decir, como termina el evangelio, queridos hermanos, vayan y hagan lo mismo. Amén. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino sobre el altar, serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren para que este sacrificio suyo y mío sea en la gracia de los padres todopoderosos. Que el Señor recibe en sus manos este sacrificio para la paz y la gloria de su nombre, para el mismo bien y de toda su sangre y bien. Acepta, Señor, el sacrificio que tú nos mandaste ofrecer y por estos sagrados misterios que celebramos en cumplimiento de nuestro servicio, dígnate llevar a cabo en nosotros la santificación de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, estén con nosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos que amarrar hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque por la sangre de tu Hijo y por la fuerza del Espíritu quisiste congregar de nuevo contra ti en la unidad a los hijos disgregados por culpa del pecado para que la Iglesia, pueblo reunido por la unidad de la Trinidad para la alabanza de tu infinita sabiduría fuera conocida como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y arcángeles, te aclamamos llenos de alegría. canta. Santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 es nuestro Rey Yahvé, santo, 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 es el que nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es, cielo y tierra pasarán, más sus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, más sus palabras no pasarán, no, no, no pasarán, no, 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 no pasarán, bendito el que viene en nombre del Señor, la gloria es Jesucristo, el Hijo de David, osana en las alturas del mundo el Salvador, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, cielo y tierra pasarán, más sus palabras no pasarán, cielo y tierra pasarán, más sus palabras no pasarán, no, no, no pasarán, no, 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 no pasarán. Padre santo, para mostrarte nuestro agradecimiento hemos traído, Padre, haz que por la fuerza del Espíritu se convierta en el cuerpo y la sangre de tu hijo, y así podremos ofrecerte, Padre, lo que tú nos regalas, porque Jesús, la víspera de su muerte, mientras cenaba con sus apóstoles, tomó pan de la mesa, te dio gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, tomado y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino, de nuevo te dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración, muy bien. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, aclamamos tu resurrección, del Señor Jesús. Padre que tanto nos amas, permítenos acercarnos a tu mesa, y envíanos el Espíritu Santo, para que recibamos el cuerpo y la hazaña de tu Hijo, con un solo corazón y una sola alma. A ti, Señor, que nunca olvidas a nadie, te pedimos por las personas que amamos, te pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco, te pedimos por nuestro Obispo Fidel, por nuestros padres, hermanos, amigos, por todos los que han salido de este mundo, en tu paz, tus hijos, los Joaquín Pablo Domínguez, y Lucila Ruiz. Acuérdate de los que sufren y viven tristes, de la gran familia de cristianos, extendida por toda la tierra, y de todos los que viven en este mundo. Y al ver todo lo que tú haces, en favor nuestro, por medio de Jesús, nos quedamos admirados, te damos gracias, y te bendecimos. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre, unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con el Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no deshacen la destrucción, y debemos de los malos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, y protegidos de toda maldad, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador, Jesús Cristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que ves y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense como hermanos y hermanas en salud. Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad de nosotros, Ten piedad, Ten piedad, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Tú que quitas el pecado, Danos paz, Danos paz, Danos paz, Danos paz para todos, Danos paz, Danos paz, Danos paz para todos, Este es Cristo, el Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena de Dios. Señor, Señor, Musique, Nenés paz, Te voy a declarar, La paz para todos, O domésticos, desde la cena de Dios. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial. El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés. El amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se aleja de lo intenso, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Como en cuanto de amor muriera. Oh, Señora y Madre mía, con filial cariño vengo ofrecerte en este día, cuanto soy, cuanto tengo. Mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi vida para servirte y mi corazón para amarte. Acepta, Madre, este don que te ofenda mi cariño, guárdame como un niño dentro de tu corazón. que nunca sea traidor el amor que menajena y que desprecie sin pena los halagos de otro amor y aunque el dolor me taladre y haga de mí un crucifijo que yo sepa ser tu hijo que sienta que eres mi madre en mi vida de agonía mírame con compasión que no me falte tu amor, no me dejes madre mía Amén Por eso Dios omnipotente saciados con este alimento y bebidas celestiales concédenos ser transformados en aquel a quien hemos recibido en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor esté con usted y con su espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias y les acompañe Amén Buen y en paz Dejan un feliz día Gracias Mientras recorres la vida Nunca solo estás Contigo Universidad Católica de Oriente A la verdad por la fe y la ciencia